Gracias Gustavo, ya estamos con los protagonistas del torneo y también de esta última fecha en el caso de Tadeo Vicente. Tadeo, felicitaciones por la victoria. Mirá, acá abajo tenemos el premio que se lleva por la carrera y está el presidente de la Federación de Automovilismo Deportivo Nº 5 de la provincia de Córdoba, el señor Néstor Girolami, con el trofeo de campeón. Ahí se lo acerca y se lo entrega, simbólicamente otra vez y de manera oficial, le hace entrega de la Copa de Campeón a Tadeo. Es más alta la Copa que Tadeo. Sí, es más alta la Copa que Tadeo, terrible. Tadeo, arranco con vos y ya voy con Néstor. Felicitaciones por este campeonato. El año pasado no se te dio, tuviste mala fortuna en la definición de un título en una categoría similar, pero ahora fuiste por todo este año y se dio con esta quinta victoria el título. Hola, buenas tardes. Sí, como decimos, el año pasado nos había jugado en contra de la última carrera, que habíamos roto una llanta, pero por cierto, ahora este año revertimos todo. Estamos con un equipo nuevo en la categoría que se adaptó muy rápido también. Y quiero agradecerle a todo el M Racing que me dio un gran auto todo el año. Estuvimos muy contundentes y agradecerle a ellos y a toda mi familia. Cinco victorias y cuatro podios más. En la fecha anterior, bueno, la suerte por ahí te fue esquiva. Ya podrías haberte consagrado, pero bueno, acá está la revancha en esta carrera, ganando de punta a punta. Sí, la verdad que hicimos bastantes podios. La carrera pasada ya teníamos la chance de ser campeones, pero nos abandonó el motor, se nos había roto y ahora por suerte venimos y pudimos ganar acá. Aprovecho la presencia del presidente de la Federación de Córdoba, Néstor Girolami. Bueno, Néstor, el semillero que sigue a pleno, ¿no? Aquel que comenzó allá hace más de 10 años con Fran Biel Bugliotti como primer campeón y con estos chicos que van surgiendo. Sí, realmente, bueno, felicitar a Tadeo, lo tiene muy merecido porque realmente yo sé el sacrificio que hace para poder correr, así que muy contento de que haya ganado el campeonato. Con el campeonato a la vez ya sea creador del equipo jense, una invitación a la prueba en Europa, campeón y subcampeón. Así que Provence van a ir los dos. Los dos, campeón y subcampeón. Campeón Tadeo y subcampeón creo que Provence salió, bueno, los dos, campeón y subcampeón, van a hacer una prueba en el equipo jense de Fórmula 4 Europea, que yo creo que es un trampolín muy lindo para los chicos. Y bueno, es una forma de mostrar lo que tenemos acá. La verdad que, como vos decías, estamos cumpliendo 10 años, es una categoría escuela, es una categoría que es sana. Esto yo quiero que entiendan que no tiene dueño, lo hacemos entre todos, los equipos colaboran, todos en conjunto tenemos que hacer que sea lo más sano posible, porque son chicos los que compiten. Entonces después, en la pista entre ellos, y dicho del respeto que tienen entre ellos, también el respeto lo hacemos llevándolos todos los años a un viaje con todo gratis, que este año vamos a Punta Cana. Tadeo se lo pierde porque se va a probar a Europa, pero vamos todos los años. ¿Con todos los pilotos de la categoría? Todos los pilotos que hayan corrido un mínimo de 10 carreras, creo que son 26 en total. Vamos a un viaje con todo incluido a Natal, este año. Natal en Brasil. Primero año fuimos a Punta Cana, después de dos años seguidos crucero, este año Natal. Y yo creo que los chicos que compartieron ese viaje, te lo pueden decir mejor que yo, se hace una camaradería entre ellos, se respetan después en la pista, logramos un compañerismo, pues ya van a tener tiempo después de pelearse firme. Esto es una escuela y tenemos que hacer que todos se reciban de ingeniero algún día. Es el mayor orgullo que tiene la federación. Néstor, y por otra parte, resaltar, en un año difícil económicamente para el país, el promedio de 30 autos prácticamente en todas las carreras. Yo creo que sí, eso se debe a que es una categoría dentro de todo económico, y bueno, tienen acceso chicos que por ahí otro presupuesto no lo pueden tener, y bueno, para aprender yo creo que los que salen del karting es una categoría muy buena para seguir el aprendizaje y con un costo accesible. Entonces, eso hace lo que no se caiga, y aparte, tenemos que considerar que tenemos 700 pilotos de karting en toda la provincia, y todos los años vienen saliendo pilotos de karting y se proyectan a la fórmula, y después el orgullo más grande nuestro es que a nivel nacional y a nivel internacional. Así que bueno, realmente me siento muy satisfecho, muy contento, felicitarlo a todos, a él y a todos los chicos de la fórmula por la carrera que hicieron, y bueno, a seguir trabajando para que cada vez hagamos mejores pilotos. Gracias Néstor, y también resaltar el gran presente de las categorías del Córdoba Pista del resto de las divisionales aquí este fin de semana. Ninguna duda, ninguna duda, yo creo que es un orgullo, todas las categorías que tenemos en Córdoba Pista fueron creciendo, yo creo que la gente de Apicep trabaja, y trabaja muy bien y cada vez mejor, y bueno, de a poco se va sumando, yo creo que este año tuvimos un buen año, y no hay que conformarse, hay que seguir trabajando para el año que viene. Gracias por su atención con nosotros, aquí con sus palabras, y nos veremos en cualquier momento. Muchísimas gracias a ustedes. Ahí estaba el presidente de la federación, Néstor Girolami, Tadeo, felicitaciones nuevamente, a disfrutar del título, a disfrutarlo con todo el equipo en familia, y a prepararse para la prueba que creo que va a ser en el circuito de Valencia, si no me equivoco en España, el Fórmula 4 italiano del equipo suizo Jenser Motorsport, gran premio para vos y para el subcampeón. Sí, la verdad que sí, una oportunidad única, agradecerle a la categoría por esta prueba que nos dan al campeón y al subcampeón, y dejamos agradecerle a toda la gente de esas peñas, que me apoyó siempre todo el año, a todos los sponsors, a mi familia y a mi novia, que siempre me está haciendo la vuelta. Bien, lo despedimos al flamante vencedor y campeón. A ver, lo tenemos al escolta por acá, a Facundo Aldrigueti. Charlaba con Alejandro Justolís. Y a Brian Reynoso. Acá lo tenemos, Gustavo, si me permitís, rapidito. Adelante, adelante. Gracias, Facu. Bueno, se quiso pelear por la victoria, muy lindas maniobras, pusieron todo, vos también te destacaste también con algunas superaciones, llegaste a la punta, después, bueno, la succión también y el resto del ímpetu de los chicos por avanzar, hizo lo suyo, pero un segundo puesto importante en las últimas cuatro carreras en el podio. Sí, la verdad veníamos con un buen ritmo, sabíamos que, bueno, Vicente peleaba el campeonato y por ahí me daba más tranquilidad tirarme, que sabía que no me iba a perjudicar la mañana, me iba a dejar entrar. Pero bueno, me tiré por afuera, agarré aceite, me pasé de largo y quedé cuarto. Y empezamos a remontar, a remontar y veíamos a Vicente que venía largando humo y veníamos más cebado todavía, venía la visera toda llena de aceite, tenía. Pero, no, linda carrera, lindo año, hemos tenido mucha mala suerte, si no estaríamos peleando el campeonato. Así que, pero muy agradecido a todo el equipo, mi viejo que me está viendo seguramente, allá en Regina. Un gran esfuerzo por estar en todas las fechas del año, con muchos kilómetros por recorrer y ojalá que te podamos seguir viendo en la próxima temporada. Sí, son muchos kilómetros, muchas horas que le dedicamos, así que esto va a vos, viejo, el podio, el campeonato, así que a mejorar y a seguir el año que viene. Gracias Facu, nos vemos. Muchas gracias. Facundo Aldriguetti que terminó como escolta y llegan, pasa Brian, pasa, estamos entre casa acá, disculpen la desprolijidad. Volviste al podio en la fecha anterior, había sido el primer ganador de la temporada, después perdiste un poco el rumbo, por ahí no contaste con una herramienta como para seguir peleando bien adelante, pero cambiaste de equipo y en Paraná, ya en la fecha anterior estuviste en el podio y ahora se repite. Sí, la verdad es que arrancamos muy bien el año, después de la mitad del año comenzamos a tener algunos problemas, un poco de mala suerte, pero bueno, tengo que cambiar de equipo, agradecerle a Germán Favro y a todo el equipo que también me entró todos los primeros años un buen auto. Y bueno, cambió el equipo y en Paraná me entró un auto muy bueno, que pudimos terminar segundo y bueno, y ahora esta fecha de vuelta estamos en el podio por un gran auto que me entregaron, y bueno, pudimos esquivar el último choque y bueno, llegamos al podio. Felicitaciones y ojalá el año que viene se pueda seguir en la categoría buscando el protagonismo. Sí, sí, bueno, muchas gracias. Sí, el año que viene vamos a intentar ir a pelear el campeonato, que era la idea de este año, no se dio por la maloserte que tuvimos en mitad de año, pero el año que viene vamos con todo. Bien, lo despedimos a Brian Reynoso, entonces cerramos el podio desde aquí con los mejores en el cierre de la temporada de la Fórmula Renault Plus. Gracias. 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 Gracias.